Nos amplía la información. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, Paco. Nosotros nos encontramos en el Parque de la Identidad, un punto sin duda de cultura huanca, pero también que ha sido escenario esta vez de una de las principales actuaciones de amor, que es el matrimonio. Estamos aquí reunidos con Raquel y Eusebio, una pareja de más de 30 años juntos y que a raíz de la pandemia pues no pudieron casarse y ellos representan a más de 30 parejas quienes esperan poder consolidar su amor en matrimonio. ¿Cómo estás, Raquel? Felicidades, te acabas de casar. Te hemos visto bastante conmovida. Si nos puedes comentar un poquito, por favor, de tu historia de amor con Eusebio. Gracias, señorita. Sí, mi emoción es porque al fin hemos logrado nuestro objetivo porque eso es lo que queríamos hace tiempo, no es de ahora, sino de hace muchos años y al fin lo consolidamos. ¿Ustedes querían casarse antes de la pandemia? Sí, desde más antes incluso. A raíz de la pandemia tuvieron que suspender. Sí, se postergó, pero ya que se dio esta ocasión, aprovechamos. ¿Ya tienen hijos? Sí, tenemos familia y solamente lo estamos haciendo. De todas maneras, formalizar, porque usted sabe que las normas, las leyes nos exigen muchas cosas y debemos estar bien en todo. Eusebio, por favor, a ti también hemos escuchado hermosas palabras para tu esposa, Raquel. Si nos puedes comentar un poquito de su historia de amor, ¿cómo lo han sobrellevado en medio de esta pandemia? Ha sido un poco difícil, pero ahí estamos, ¿no? De todas maneras ha sido un poco difícil, ya estamos un poco emocionados, que ya estamos consolidando, como familias y como parejas también, ¿no? Ya después de muchísimos años de convivencia, yo creo que ya era tiempo. El mensaje, por favor, en este Día del Amor y la Amistad a todas las parejas, jóvenes, también las que llevan bastantes años juntos ya, pero que se puede consolidar el amor, sin duda. Claro, por supuesto, ¿no? A todos los chicos, los jóvenes que ya tienen bastantes años juntos ya. Es bueno que se consoliden como parejas, ¿no? Ya deberían casarse, no esperar mucho tiempo. Por favor, regálenos un abrazo, ya que estamos en medio del COVID, obviamente aquí es un poquito complicado sacarme la mascarilla, pero a ver, por favor, una expresión de este amor que se ha logrado consolidar el día de hoy, Raquel y Eusebio, ¿no? Casados este día de San Valentín, 14. Sí, te escucho, Paco. Sí, Cintia, ¿cuántas parejas han participado de este matrimonio comunitario? Y no sé si podemos conversar con algunas más, yo me imagino que todas deben estar en este momento celebrando, pero de repente podemos recorrer un poquito el espacio donde se ha celebrado este matrimonio. Sí, claro, Paco. Lo que sucede es que han sido más de 20 las parejas que han participado de este matrimonio, ellos son la pareja simbólica en la presentación, pero en realidad los otros han participado vía virtual, ¿no? Este es un proceso que la municipalidad ha evaluado debido también a la pandemia, pero como escenario podemos ver ahí también parejas que han llegado hasta este punto del Parque de la Identidad para hacer su sesión de fotos como una expresión de amor también. Ellos no han participado de esta unión civil, pero sí han elegido, pues, el Parque de la Identidad como punto para poder consolidar y escenificarnos el escenario de amor. Vamos a tratar de conversar con ellos en este momento. Ellos han llegado hasta acá para poder sellar este proceso de amor, ¿no? El día de hoy se han casado, vamos a tratar de hablar con ellos. Ellos están en medio de la sesión de fotos rutinaria. A ver, me voy a... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¡Felicidades! Se han casado el día de hoy, han elegido el 14 de febrero para poder consolidar su matrimonio. Si nos comentan, por favor, ¿cuál es su nombre? Karina Kistowaman. ¿Cómo está el día de hoy ya consolidando su amor? ¿Cuántos años juntos? 12 años. ¿Han elegido el Parque de la Identidad para hacer su sesión de fotos? Sí, sí, hemos venido un rato a divertirnos, pasar un poco las emociones. Emocionadas, sin duda. ¿Cuál es su mensaje para el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero? Que lo pasen bonito con hablar de sus enamorados, que estén felices. Muy bien. Gracias. Entonces, Pablo, esto es un poquito de las historias que vemos el día de hoy en el Parque de la Identidad. Es un momento, sin duda, de referencia para la ciudad de Huancayo y también las parejas lo han elegido en este 14 de febrero. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Cintia, por la información.